¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, ya sé, ya sé, ya sé, después de un largo mes de espera de que no les había subido ningún, ningún video, lo sé, una, una tremenda disculpa de mi parte, chequense la maravilla de pie de zona que tenemos aquí enfrente de ustedes, tenemos nada más y nada menos que el nuevo, así es banda, el nuevo Batimovil de la película que recientemente va a salir, que ya próxima está a estrenarse, nada más y nada menos que la película The Flash. Acompáñenme en este nuevo review y unboxing de la nueva Batimovil de McFarlane Toys, mi gente. Y bueno banda, pues ya tenemos ahora sí que nuestro nuevo Batimovil frente a nosotros. Podemos observar, ahora sí que viendo el tema de la caja, tenemos una caja pues clásica de McFarlane Toys, una caja sencilla, puedo decirlo, color matizada, eso sí, con el Batimovil, en la fotografía que tenemos aquí previamente ya editada del Batimovil, el logotipo de Flash, tenemos un realce en un tono pues brilloso, que realza totalmente con la caja. Al costado tenemos el logotipo de Flash, el Batimovil, en la parte de arriba de igual manera totalmente mate, los logotipos de DC Multiverse, el Flash, otra vez Batimovil, de este costado de igual manera muy parecido al otro. Y en la parte de atrás tenemos un poquito más de especificaciones banda, tenemos una foto ya real, real de lo que es nuestro Batimovil. Vemos que contamos con 22 pulgadas, lo que nos viene dando 60 centímetros de longitud, de largo banda, realmente es una pieza, es una genial. Aquí podemos ver que entra, entra totalmente el Batman, lastimosamente no tengo ese Batman, pero pronto estará en la colección. Vemos que puede entrar, vemos que de igual manera se retira la tapa, la cubierta, para que podamos meter nuestro personaje. Y bueno banda, pues vamos a hacer el unboxing de esta figurona. Y bueno pandilla, pues ahora sí ya tenemos con ustedes nuestro nuevo Batimovil, ya ahora sí respirando el aire que tanto nos gusta banda, porque saben, saben que si tenemos una figura de esta calidad es porque tenemos que lucirla sí o sí en nuestras colecciones mi gente. Y nada más y nada menos que vean, a primeras instancias lo que podemos observar es que tenemos un color, un tono en negro piano, que ahorita vamos a verlo a más detalle. Y otro detalle que se ve a leguas, a gritos, que realmente yo decía que no, o tal vez yo pensaba en que no se iba a ver tanto. Pero sí, es tenemos que la variación de tono con la cabina y pues nuestro Batimovil banda. Ahora sí que vamos a verlo un poquito más a detalle, vamos a mostrarle. Ahora sí que lo primero que podemos observar banda, es que pues bueno, como yo les comentaba, un T negro total, total, negro piano en su totalidad, acabados en negro piano, eso es lo que no me gustó, es un dislike en esto, que pues si hubiera sido un tono mate se hubiera visto genial mi gente, real, realmente este tono tiende, primero y principal, tiende a rayarse un poco más, tiende a verse, sí, a verse la suciedad mucho, mucho más. O sea, ya lo tengo yo acá, ya se ven las marcas de los dedos, todo eso, los rayones, realmente se ve notoriamente. En la parte de arriba, aquí, aquí como pueden observar, tenemos el botoncito, que si lo presionamos, acciona un tipo seguro, yo quiero suponer que tiene adentro, y recorremos y podemos abrir nuestra cabina mi gente. Entre más detalles podemos ver que el frente, el frente del Batimovil, se ve realmente, se ve súper padre, la turbina se ve. Es esa parte de la turbina, créanme, que me gusta bastante. En el tema de los rines mi gente, podemos observar, chequenlo, chequenlo nada más. Vean y chequen ese detalle que tenemos en las gomas de ambos, ambos rines mi gente, o sea, se ve súper, súper genial. Ya vieron el detalle que tiene toda, toda la llanta en su totalidad banda, realmente se ve. Ese, 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 ese detalle me ha gustado bastante, son de goma, eso sí cabe mencionar, que son de gomita. Ese, ese juego que tiene ahí, es lo que no, realmente lo hace ver como un juguete. Para el precio que cuesta, para, la verdad, para el valor que tiene esta figura en este pleno 2023, realmente, ese sonido, como que, no, no me agradó mucho. Pero en el tema de los detalles de los rines banda, chequen la parte de interior, se ve súper genial. En la parte de las gomas, se ve, se ve bastante padre. En la parte de abajo del Batimovil, contamos con nada más y nada menos, aquí lo pueden observar. No tenemos realmente nada, nada más que nuestro logotipo de Batman en la parte del medio. En la parte de atrás, pues, pues, no, no, no tenemos algo relativamente que digas, wow, únicamente su fabricación, que es modelo 2022, realmente el año pasado, fabricado en China. En la parte de la turbia tenemos ahora sí que, pues, una como simulación, más o menos, de la suspensión y todo ese rollo. Y en la parte de arriba, pues, no, no tenemos nada, mi gente. Y bueno, familia, pues, ya ahora sí que hablando más acerca de los interiores y de los detalles que tiene este Batimovil, es que, pues, como pueden observar aquí en la parte, en la parte de adentro, vamos a mover un poco nuestro Batimovil. Así, así es como viene la tarjeta, como ustedes pueden observar, la tenemos en la parte de adentro. Ese sí viene, viene de fábrica de nueva ahí, podemos observar que el asiento, el asiento, pues, sí tiene, tiene sus detalles, se ven muy, muy padres realmente. Vamos a, vamos a retirar la tarjeta de aquí adentro, vamos a sacarla, para que ustedes la puedan ver, aquí está. Realmente no tiene mucha, mucha ciencia como tal, es la misma imagen de nuestra, pues, de nuestra, de nuestra caja. Aquí tenemos, podemos observar lo que dice, Batimovil, todo el rollo, de una película de Flash. Y en la parte de aquí adentro, contamos que tiene con los accesorios, como podemos ver, tiene sus perillitas a los costados. Todo, todo el asiento completo, parece que está simulando como si fuera de vinipiel. Y en la parte de enfrente, contamos con todos los accesorios y nuestro volante. Este volante, sí, sí, no, no se mueve para nada, realmente es sólido, totalmente. Se ve muy padre, realmente algo que sí no, no, no me gustó mucho a mí, es ese acabado que tiene la tapa, que realmente ese contraste que hace, no lo hace ver nada, nada, nada bien. Esta únicamente se echa para atrás y con un pequeño clic, se cierra en su totalidad. Pero es algo así que realmente a mí no, no me gustó para nada esa sección de la tapa, banda. Y bueno, banda, pues aquí tenemos la comparación, pues de los dos Batimoviles que tengo en la colección, que nada más y nada menos, pues aquí tenemos el de Tim Burton, que es el que estamos haciendo en el review. Y a su costado tenemos la versión RC de Hot Wheels, que fue de la última película, que fue la de Batman, la de Pattinson, más que nada, en ese tono mate, que yo les digo que se ve súper, súper genial. En este Batimovil no les he hecho reseña, banda, próximamente tendremos reseña de ella. Es un Batimovil RC, tiene luces, sonidos, tiene sus pros y sus contras, honestamente también lo tengo en vitrinado. No es una figura que yo recomendaría tanta en el 100 por el precio, pero banda, créanme que si esta cosa hubiera valido lo de este, fuera, en su totalidad, fuera, fuera una maravilla. Pero aquí lo tenemos, realmente en la escala es la misma, la misma escala, ambas son para figuras McFarlane, aunque esta es de la versión de Hot Wheels, no tiene que ver nada con McFarlane Toys, pero realmente la escala es la misma. Vamos a posar ahora sí con las figuras para que les puedan checar. Y bueno banda, pues por el momento no tenemos algún Batman que vaya a la par con este nuevo Batimovil, pero tenemos al tan afamado Batman Boiler, que lo conocen así, realmente está muy, muy padre banda. Aquí pueden ver la escala, que son las 7 pulgadas al lado del Batimovil, así que próximamente voy a hacer del Batman de la película, pero vamos a dejarlos con unas buenas tomas del Batimovil, y ahorita regresamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno mi gente, pues hasta acá con el nuevo video del nuevo Batimovil de la línea de McFarlane Toys, de la película que está próxima a salir de Flash, banda. Ya saben, si les gustó el video, compartan, suscríbanse, dejen algo aquí en la cajita de comentarios, y esperen un nuevo próximo video en este canal, prometo estar un poco más activado en adelante banda, y pues sin nada más que decir, hasta la próxima.